El que se llama la de la pandemia Parece que se extiende más el alarmismo que los datos ¿no? Debrear esto es mucho más que afrentarme al virus por lo tanto os llamo para irnos a la manifestación del 8 de mayo Tú y yo abracemos a todos y cada uno de los miembros del público Pues, a ver, yo te digo que sí Nosotros creemos que España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado Esperemos que no haya transmisión local Si la hay, será transmisión muy limitada y muy controlada Si nosotros lo que percibimos en los datos es que efectivamente Al no haber competiciones deportivas, pues lo que son las apuestas que están muy vinculadas a este tipo de eventos se han reducido de manera extraordinaria El combustible con mayor caída ha sido el queroseno Para que ustedes lo conozcan bien Es el que es utilizado por los aviones y que ha bajado alrededor de un 80% De un 80% ¿Quién es España? Fue el pasado lunes El segundo país de la Unión Europea Solo por detrás de Alemania Con más tráfico de datos en Internet en cifras absolutas El quinto a nivel mundial ¡Más guapa que tú ninguna!